Este es un caso muy raro, que en una playa ocurrió Buscando la mía y huiró, muy grande un palo asomó Era hermoso y muy fino que la mar allí dejó Era hermoso y muy fino que la mar allí dejó Pronto la yunta y cadena, el veterano enganchó Al hombro con su garrocha, muy sorprendido miró En vez de ir pa' delante vio como el mar los tragó En vez de ir pa' delante vio como el mar los tragó En Curaco, en Rilan, en Dayico y en San Juan Nos comentan sin parar que este caso fue real Nos comentan sin parar que este caso fue real Era ya justito el año Alguien al rancho llegó De negro y muy fino paño Mucho dinero entregó Eran dos hombres extraños por los bueyes que perdió Eran dos hombres extraños por los bueyes que perdió En Curaco, en Rilan, en Dayico y en San Juan Nos comentan sin parar que este caso fue real En Curaco, en Rilan, en Dayico y en San Juan Nos comentan sin parar que este caso fue real En Curaco, en Rilan, en Dayico y en San Juan Gracias.